Soy TheWildGamer y si estáis viendo esto significa que me he dado tiempo a preparar el directo y que estamos en directo Vale, de hecho a unos minutos de comenzar el directo, depende de cuando entréis De la revelación de la onceava temporada, la temporada de los visitantes y también el gran DLC que llegará este otoño Así que habrán montones de revelaciones y una hora después de que empiece esto, a las 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México Llega la temporada once en sí, así que habrán montones de cosas que ocurrirán en este directo, no os las queréis perder Link abajo en la descripción del canal de Twitch donde estamos en directo, por cierto Y como os digo, montones de cosas, yo acabo de llegar de la mudanza, de hecho no he parado, no he parado y no vamos a parar Así que ahí os espero a todos, ¿vale? Hasta ahora